estamos con un pequeño y corto vídeo sobre la adaptación de un switch es decir vino bueno desconectada no lo habían extraído del vehículo ahora vamos a proceder con las conexiones las conexiones son las siguientes vamos a tener que verificar entre todos un 12 voltios fijo el cual viene conectado a este terminal de aquí no sé si logran ver permítanme enfocar un poco mejor listo ya a este terminal de aquí vamos a encontrar conectados un 12 voltios o como también en el pin del medio ya en el pin del medio vamos a conectar los 12 voltios en los pines de los extremos que ya se encuentran conectados vamos a conectar nuestro motor del elevavidrios o estos terminales de esta parte de aquí a estos terminales se van a encontrar conectados los elevavidrios ahora los otros dos pines que sobran se van a encontrar conectados a nuestro comando central para que éste a su vez también trabaje y haga actuar a nuestro motor estos dos terminales más se van a ir conectados a los dos pines que faltan ese pin de acá como el de acá en temitas de polaridad si es que el control queda invertido no hay ningún problema podemos invertir tanto el control de lo que es el motor del elevavidrios o a su vez si es que el control se encontrará invertido en el comando central estos controles de aquí y quedaría funcionando funcionado normalmente no estos controles de aquí que vienen del comando central se van a encontrar conectados del pin que está ubicado en esta sección y este pin listo sería todo por ahora en esta sección se va a հ en esta sección y pierde un clic molt